Bueno, esto es una idea que tuvimos hace ya bastante tiempo, la pudimos, vamos a tratar de plasmar este fin de semana si el tiempo lo permite, de hacer una juntadita de autos de amigos y bueno, gente fierrera, de autos antiguos, clásicos, sin distinciones, cualquiera que quiera venir puede hacerlo. Lo estamos haciendo en el predio del ferrocarril de Uriula Rea, un predio espectacular, muy amplio, con cantina, baños, un amplio lugar de estacionamiento para los vehículos. Es donde se corre la sortija en sí, es una cancha de 450 metros donde podemos poner enfrentados a 45 los autos. Que entran mucha cantidad y bueno, el predio es muy amplio, tiene muchas comodidades. ¿Cómo dijiste el nombre del predio? Es el centro tradicionalista de los gauchos de Uriula Rea. Bien. Yo por lo menos soy colaborador en medio... Bien, ustedes son colaboradores. ¿Quién es el encargado de todo esto, el autor intelectual de esta juntadita? Nosotros, porque el presidente es gaucho, nosotros somos más... Él es fierrero, yo no soy gaucho, pero soy fierrero y bueno, lo acompaño a José Mochini, que es el presidente, también con desfiles de criollo y hace la fiesta en diciembre, una fiesta hermosa de dos días, que hace en los cumpleaños de Uriula Rea, él es el que lo festeja, hace una fiestón impresionante. Y bueno, ahora lo cambiamos de rubro, lo llevamos para los fierros y dijo que sí instantáneamente. Así que bueno, ahí estamos tratando de darle forma a un encuentro multimarca clásico y antiguo en Uriula Rea. Bien, el encuentro se va a estar llevando a cabo en Uribe, este fin de semana y el domingo, ¿no? El domingo. Los expositores a partir de las 9 ya pueden hacer el ingreso y el público en general a partir de las 12. Igual durante el día van a ir algunos sumándose, pero la entrada es libre y gratuita. ¿Y hasta qué hora se extiende este tipo de jornadas? Y depende de cómo acompañe el tiempo. Sí, y normalmente como son autos que tienen su tiempo de regreso, su velocidad no es muy grande, así que calculo que como 5 de la tarde, 4 ya estaría más bueno. Sí, de 5 a 5 y media, por ahí más o menos. Ah, que oscurezca. Que oscurezca, a veces temprano. Bien, y comentar también que hay servicio de cantina, va a haber comida para la gente que vaya al evento, ¿no? Sí, estamos haciendo una cantina a beneficio del centro tradicionalista. Vamos a tratar de atenderlo lo mejor posible. Bien, y ustedes que son muy apasionados de los autos, ¿cuál es el objetivo de este tipo de eventos? Sobre todo en una comunidad, por lo menos en Cañuelas, que parece ser pequeña, viene gente de todos lados, ¿no? Sí. O más gente de acá de Cañuelas. La convocatoria en sí es, ahora con todos los medios, las redes, es bastante por ahí masiva. Yo tengo un par de contactos y va a venir gente de Capital, de Lanús, Montegrande. Y, bueno, acá hay gente de Cañuelas y de otros lugares también. Al que es Fierrero, donde hay siempre un evento de esto, trata de sumarse para sacar los vehículos a rodar un rato. Y pasar un rato entre amigos, entre Fierrero y, nada, pasarlo lindo. Muchos de los que tenemos estos autos, estamos siempre esperando alguna oportunidad de esta para poder sacarlos. Y en Cañuelas hay muchos autos que están guardados, que, bueno, nos invitamos para que se acerquen. El domingo, porque camino de Panelo van paseando y disfrutando del viaje y en un ratito están en Uribe. En Uribe. La entrada es libre y gratuita, pero el que quiera exponer su auto, ¿hay algún costo o hay vacantes, un límite de vacantes para los autos? No, no, no. La entrada es libre y gratuita, sí. Por una cuestión de organización, el que va a exponer su auto, lo ideal sería que trate de estar entre las 9 y las 12, para que no empiecen a pasar autos entre medio de la gente y demás. Y después, cuando ya a las 12 que hace el ingreso el público, digamos, o sea, el público puede ingresar en cualquier horario, pero lo masivo es en ese horario, para que ya los autos estén estacionados y se pueda disfrutar mejor de la muestra. Sí, más que nada para organizarlo un poco, que no ande llegando auto la gente, pero no, es un lugar muy amplio, así que lo único es respetar ese horario para tratar de organizarlo, pero la convocatoria es a todo y el lugar es muy amplio, así que no habría problema con más de eso. Perfecto, chicos. ¿Algo más que quieran repasar? Si quieren, repasamos de nuevo el lugar, el horario y, bueno, la entrada es libre y gratuita. Sí, la entrada es libre y gratuita y, bueno, después la convocatoria, o sea, acá no se hacen distinciones, el que tenga un auto antiguo o clásico es bienvenido, o sea, no es un evento exclusivo, o sea, cualquiera que tenga un auto, y un auto, camioneta, moto, lo que sea, y se quiera acercar, es bienvenido. Exactamente, y bueno, el encuentro es en la estación de Bruglia de Ría, ahí entrando, te lo chocás, si no venís por Panelo tenés que pasar el pueblo y llegar a la estación, es un lugar maravilloso, hermoso lugar, y... Con mucha sombra. Con mucha sombra, bueno, ahora... Un poco fresco, pero un poco fresco. Sí, es un lugar muy agradable, muy lindo, hay que conocerlo, el que no lo conoce, y el que lo conoce, lo esperamos ahí, cualquier auto que quiera ir, o la gente que quiera ir a... Sí, no hace falta que... Participar, a mirar, a pasar una tarde... Puede ir a participar, no solamente, sino puede ir a mirar, a chusmear, o sea, siempre es bienvenido. ¡Gracias!